Oye, Strange, tú puedes viajar a otras realidades, ¿verdad? Pues, entonces tenemos que irnos. Ahora. Oye, tú, la de lentes, eres hermosa tal y como eres. Gracias. ¿En serio me hiciste viajar a otra realidad solo para decirle eso a ella? Solo, ¿quién demonios es ella, güey? No necesitas saberlo. Bueno, ella se nos hace un poco familiar. Y aquí no pagó impuestos. Saludos mapachosos para todos. UFBI para abreviar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!